Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor. Continuando con esta batería de la app DMSS de la empresa DAWA, vamos a analizar qué significa detalle del dispositivo, qué es lo que puedo hacer que encuentro. Muchas veces lo que sucede es que el cliente o el usuario del grabador o el propietario necesita saber el serial del equipo, qué usuario y qué contraseña es la que tiene o quiere modificar, cambiar. Vino el técnico, le puso un usuario, le dio una contraseña o el usuario admin le dio la contraseña y necesita modificarla. Eso es lo que se trata. Recordemos que la app DMSS es la que actualmente se está utilizando. Si usted dispone la IDMS o la GDMS, poco a poco lo va a ir, no va a tener tantas funciones. Esta es la app que es del mes de octubre 25 del año 2023. ¿Dónde encuentro yo lo que viene a ser detalle de dispositivos? Ya teniendo ejecutado las cámaras, aquí tengo diferentes NBR, yo veo en la parte superior derecha tres puntitos. Tres puntitos, yo al presionarle los tres puntitos me sale una leyenda que dice detalles de dispositivos. Yo presiono donde dice detalles de dispositivos y me dice algunas opciones. No vamos a centrar solamente en la primera. En este caso es un grabador de una empresa que se llama Everal. Está en línea y el número serial que está incompleto. Pero si yo presiono en editar, en editar, en editar, yo voy a poder es cambiar el nombre del dispositivo. Por ejemplo, en vez de poner Everal, yo le hubiera puesto empresa Everal o casa, etc. Lo veo que está en línea. Está el modo de agregado con P2P, el usuario admin y tengo la contraseña del dispositivo. Yo también la puedo visualizar, la contraseña, presionándole al lado derecho. Si yo voy a modificar la contraseña, pongo modificar contraseña del dispositivo, pongo la contraseña original, la que es del usuario admin, le pongo la nueva contraseña y le repito la contraseña. Recordemos que debe de ser de 8 a 32 caracteres, que pueden ser números, letras o caracteres, y si distingue entre mayúscula y minúscula. Y finalmente lo presiono guardar. Haciendo un resumen, con detalles de dispositivo, yo puedo cambiar el nombre del dispositivo, puedo ver cuál es el serial del equipo, puedo visualizar cuál es la contraseña del usuario admin o otro usuario, puedo modificar la contraseña. Espero que te haya gustado. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto, nos puedes contactar. Sea para casa, vivienda, empresas. Saludos.